Yo me quedé en ti, me envíe unos ojitos que me hacen ya Yo me siento triste, pero está muy bien Desde que un chico me empecé a querer Esperaba con la joven que ya nada, no me digan voy a entrar Desde que un chico me empecé a querer Desde que un chico me empecé a querer Pero estucolar un chico me empecé a querer Esperaba con la joven que ya nada, no me digan voy a entrar Desde que un chico me empecé a querer Desde que un chico me enpecé a querer DELIMAR LOLUNA Dá que ver o que? Capito Susuki, los besos buscan y La verdad es tu vida Gracias por ver el video.